Este año 2020 es un año de transición, es decir que nuestra prioridad para este año es negociar nuestro próximo acuerdo con nuestros aliados europeos, un nuevo acuerdo comercial. Esa es la prioridad este año con los europeos y hace poco el primer ministro anunció que él quería empezar ya negociaciones con Estados Unidos, Japón, Australia. En el mediano plazo veo muchas oportunidades para un acuerdo entre el Reino Unido y Mercosur. Seguimos apoyando el acuerdo acordado entre la Unión Europea y Mercosur. Ojalá que tenga éxito, estamos a favor del libre comercio. Todavía tiene que ser ratificado por ambos lados, incluyendo 27 parlamentos europeos. Así que, pero esa negociación puede servir como un base para una próxima negociación entre Mercosur y el Reino Unido. Para darles un ejemplo concreto, hay un grupo, una cuota para Hilton, la carne de Hilton. Así que lo que hemos acordado es tener una porción de ese cuota europeo para llamarlo una cuota británica, digamos. Así que, pero más allá de las cuotas, queremos tener un acuerdo amplio que cubre todos los sectores. Creo que una oportunidad para Uruguay y los países de Mercosur es que hay mucha compatibilidad entre la oferta de Uruguay y la oferta británica. O sea, no tenemos un sector agropecuario muy grande, pero tenemos una población grande de 65 millones de personas. No podemos autoobestancernos en comida. Necesitamos importar la comida. Gracias por ver el video.